Los latinoamericanos veneramos a la Virgen de Guadalupe en su día. Ayer que nos enteramos de la desafortunada noticia de la muerte de Vicente Fernández. Fíjate que estaba viendo este video, por cuestiones de derechos solamente le vamos a proyectar el audio a la gente que nos está viendo y escuchando. Es del arzobispo emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez. Este señor que metió la mano en el pasado proceso electoral, que llevó a las autoridades a cancelar las elecciones. Y bueno, pues ahora aparece con Gilberto Lozano, Juan Sandoval Íñiguez aparece con Gilberto Lozano en uno de estos videos pedorros. Y fíjate a qué punto están llegando. Así como a Gilberto Lozano se le vino encima a la Virgen, se le cayó en la transmisión una Virgen rebelde que ha de decir, ya no sigan con estas cosas y usando mi imagen. Bueno, pues a nombre, o le piden, perdón, le piden a la Virgen de Guadalupe, Gilberto Lozano y Juan Sandoval Íñiguez, que nos ayude a salir del paso en el que estamos. Si este no es un uso, ya deja tú lamentable, asqueroso, de una figura tan querida y tan respetada y tan venerada por los mexicanos para tintes políticos, pues yo no sé qué es, Toño. La verdad, esto es indignante. Sí, no, en definitiva es una situación verdaderamente lamentable que se utilice esta iconografía religiosa con esos fines. Mira, hay que ser muy honestos, lo utilizó el padre Hidalgo, pero estamos hablando del padre Hidalgo para encabezar nuestra independencia, la independencia de México. Asimismo, lo hizo también, lo han hecho también una serie de líderes, y a Gilberto Lozano no le sale, ¿no? Lo platicábamos, de hecho, tú y yo el fin de semana con un poco de comicidad, como es que a él hasta se le cae la Virgen, ¿no? Nos da a entender esa parte a nosotros como mexicanos de tal vez que esa figura podría estar en contra, en todo caso, ¿no? De las barrabasadas que se avienta un Gilberto Lozano. Bueno, lo que sí es muy cierto es que es una figura, lo sabemos, lo sabe todo el mundo, muy representativa de nosotros como mexicanos, que podría ser incluso considerada como, vamos, te digo, ese símbolo de los mexicanos que llevan incluso a los Estados Unidos, que se tatúan, y que tendría que ser utilizada ya con la mayor precariedad, con mucho cuidado, Vicente, público consentidor, no con personajes como Gilberto Lozano, ¿no? Que, pues, verdaderamente rayan en la locura, en lo psiquiátrico. Bueno, pues, vamos a escuchar precisamente estas plegarias de Juan Sandoval Íñiguez, el arzobispo emérito de Guadalajara, un hombre, obviamente, anti-AMLO, quiere decir, de Gilberto Lozano, pedirle a la Virgencita de Guadalupe que nos saque de donde nos han metido. Por favor, escuche. Gracias a ustedes, y les bendiga a Dios Todopoderoso, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amén. Y la Virgen de Guadalupe, nuestra Madre, nos ayude a salir del paso en el que estamos. Ella se comprometió con ese pueblo, dijo, aquí estoy yo, que soy, porque nos cumpla, que no nos abandone, que no nos deje solos. Gracias. Gracias, Padre. Y bueno, saludos, amigos, a seguir promoviendo con fuerza el que no hay mejor paso para la democracia que participar, que estar presentes. Gracias. Pues, a mí en lo particular, a mí en lo particular me parece asqueroso que se utilice la religión, las creencias religiosas de, pues, de la audiencia para fines políticos. Porque estas charlas no son religiosas, porque estos videos que suben desde Frena no tienen nada que ver con la religión. Usan la religión para el golpe político. Nada más que quede claro, Toño, para que la gente no lo permita, y si lo permite, pues, que no se nos vaya a confundir. En definitiva, esa es una realidad, mire, yo quiero ser muy claro en esto, yo soy católico, Vicente lo es, a lo mejor a nosotros nos puede parecer una falta de respeto por nuestra religión, pero insisto con esto, Vicente, más allá de la religión hay que hacer un planteamiento que el mismo presidente López Obrador ha hecho en la conferencia de prensa mañana, y muchas veces el presidente no es católico, por ejemplo, y habla de la importancia de esa iconografía que tiene la Virgen de Guadalupe como un símbolo de nuestra nación, un símbolo de los mexicanos. Había muchos intelectuales que hablaban siempre de su ateísmo, pero su religiosidad en cuanto a ser guadalupano, muchos decían, bueno, yo soy ateo, pero soy guadalupano, porque, insisto, es un símbolo para muchos mexicanos, que no debería estar siendo explotado por personajes como Gilberto Lozano, y ni siquiera poniendo la figura de alguien como el obispo Salvador Iñíguez, bueno, el cardenal Salvador Iñíguez. Esto es verdaderamente lamentable, creo que el mensaje sí llega a algunos sectores de la población, a otros nos causa indignación en lo general, pero sí llega a ciertos sectores de la población, creo que hay gente que sí dice, sí sigue a alguien como Salvador Iñíguez, y al verlo con el representante de Frena, con el locote de Gilberto Lozano, hablando de la Virgen de Guadalupe, pues a lo mejor, y se sienten incluso más compenetrados con ese movimiento, y la verdad es que yo, si fuera seguidor de Frena, y veo esta falta de respeto en la que hasta se le cae la Virgen a Gilberto Lozano, bueno, pues, dejaría de seguirlos, por ejemplo, ¿no? Así es, mi querido Toño, hablando de...